Vivir a tu lado Con el pensamiento fuera de lugar Seguir angustiado Viendo que se pierde la felicidad Estar convencido De que en un vacío Peor que el olvido Se hundió todo aquello Que siendo tan nuestro Ya es tiempo perdido Andar con la pena De que nadie sepa Cuál es mi dolor Sentir mi problema Y vivir la vida Con cara de amor Y con pesadumbre Contestarle al mundo Que nada ha pasado Como de costumbre Seguir mi camino Sonriendo a tu lado Andar con la pena De que nadie sepa Cuál es mi dolor Sentir mi dolor Sentir mi problema Y vivir la vida Con cara de amor Y con pesadumbre Y con pesadumbre Contestarle al mundo Que nada ha pasado Y como de costumbre Seguir mi camino Sonriendo a tu lado Andar con la pena De que nadie sepa Cuál es mi dolor Y con pesadumbre Y con pesadumbre Y con pesadumbre Y con pesadumbre